Tómate una copita baby, vamos a salvar el mundo el día de hoy Cuando usted se siente mal de algo, tome café, si el café no sirve, tómese una copa de vino Y si una copa no arregla, chingase la botella completa Si no arregla el problema, se le olvida Se nos olvida Yo tengo que aceptar que yo antes era, no era nada de vino Pero desde que conozco a Luis y a su familia, a su cuñado más que nada Si me gusta el buen vino, tengo que aceptar ¿Te gusta lo bueno baby? Desde que te conocí me gusta lo bueno No, desde antes de conocerte, tú ya me conociste conociéndome lo bueno No, ¿cómo? Ya me conociste gustándome lo bueno Es que a Luis fui a Costco, madre mía, aparte de que tengo chacha todo el día Ya estaban y me hacen la despensa Eso es vivir en la gloria Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante De cómo es vivir con un perro desde el costo y cómo te cambia la vida Esto es porque una mujer por Facebook nos contactó por YouTube Y aquí está su mensaje Ya me siento como Silvia Pinal en caso de la mujer de la vida real Dice Deida Márquez Dice Yasmany, yo sé que te doy mucha lata Pero de verdad, espero que me ayudes con tu experiencia ¿Podrías hacer un video sobre cómo es vivir con un perrito? Desde el costo y el tiempo Te explico brevemente Mi hijo mediano tiene cuatro años Y tiene depresión Apenas está empezando su hermana Es que no tiene puntos y comas Perdón, apenas está empezando, me imagino Su hermana va a la escuela Y pues tiene nuevo hermanito Y como que resintió el cambio Ok, perdón Yo creo que es que su hijo tiene cuatro años Y apenas tiene una hermanita, ¿no? Y como tiene nuevo hermanito Pues como que está resintiendo el cambio Y pensó que un compañero de juego sería buena idea Pues para él Vive en un apartamento Y aquí neva mucho Y necesito un consejo de qué hacer ¿En qué parte de la novia? No sé Pero dice que donde vive Hay mucho Neva bastante Bueno, si has hecho un perrito Es una muy buena idea Bueno, sí, sí Ha hecho una buena idea Ok, por favor explícalis Pero Lo que pasa es que si Vive en un apartamento Y quizás un perro pequeño sea mejor Pues tiene que darse Tiene que enterarse que es un perro Un perrito tiene mucha responsabilidad también En el sentido de De tener O sea, brindarle salud Pero yo creo que antes de De irte por un perro Tendrías que tomar más en serio La depresión que tú creas que tiene tu hijo O sea, si tiene cuatro años Está en una edad súper crítica Para lidiar con esos problemas Yo creo que Más que buscar la solución En En un perrito Que será buena idea Yo creo que también sería buena idea Llevarle a un pediatra Para que lo revisen Que lo analicen Exacto Y ya después de eso Pues tomar el segundo El punto Creo que tiene muy buen Muy buen punto O sea O sea, los cuatro años es Bueno, o sea Todo el mundo se deprime A cualquier edad Pero a esa edad Te puede marcar de por vida Es más crítico Completamente Es muy crítico Así de que Yo comenzaría por eso Ahora ¿Cómo es vivir con un perro? Si te gustan los animales Vivir va a ser Tu vida va a ser normal Porque te gusta un perrito Bueno, pero cambian las cosas Pero cambian las cosas En todo En todo totalmente Para bien y para mal Te cambian para bien Porque cuando llegas a tu casa Y tienes uno, dos o tres perritos Los que tengas esperándote Bueno Te cambia totalmente todo Pero porque para mal Para mal Para mal Realmente no para mal Pero Cuando tienes mascotas Ya no puedes irte a vacaciones Como con una libertad Como lo podrías haber hecho Sin mascotas Tienes una responsabilidad De volver a casa Aunque alguien te los esté cuidando Bueno, lo puedes dejar Más de una semana Con un desconocido Y cuando los llevas contigo Tienes que enterarte De que tienes que buscar hoteles Que acepten mascotas Y muchos aceptan mascotas Pero viene Bien el gasto Algunos te cobran Desde 25 dólares La noche Por mascota Hasta posiblemente más O otros te cobran 100 dólares Por todo lo que te vas a quedar O sea, implica Un estilo de vida Totalmente diferente Bueno, te cambian las cosas La perspectiva De ver de ti mismo De, o sea, cuidar Haz de cuenta que es un bebé Pero con cuatro patas Un perro Y que no es bien visto En muchos lugares Depende de la ciudad Depende de la ciudad En cuestión de gastos Bueno Y en cuestión de estilo de vida También te cambia De que tienes la responsabilidad De tener que sacar Un perro a caminar Sea grande Sea chico Un perro va a necesitar cambios Va a necesitar caminar Y yo me acuso de culpable De que muchas veces No lo saco a caminar Pero Pero En comparación a ti Que ves en un apartamento Nosotros pues tenemos Un patio pequeño Pero está el patio Que salen y corren En un apartamento Con un perro Bueno Si puede ser algo más crítico Porque el perro Se desespera Se aburre Y te va a destrozar todo Que las patas De los muebles Que los zapatos Todo Todo Así de que Y si no sacas al perro El perro también se va a deprimir El perro se deprime Quizás O sea Después de que vea Al pediatra Considere O sea No un perro Un gato quizás También Un gato posiblemente O un pez Que se yo O sea Que el niño Se identifique con algo Exacto Y que cambie su atención Su atención en algo En algo más productivo Claro Hay que ver que le gusta al niño Tal vez a él no le gustan los perros Tal vez le guste un pez Tal vez quiere No sé Si te dice una tablet No le compras una tablet Tiene cuatro años Ahora ¿Qué implica en cuestión de gastos? Bueno esto Si te cambia la vida El estilo de vida En cuestión de gastos También te lo va a cambiar Puede ser costoso Puede ser muy costoso Y si te vas a tomar en serio Cuidar un perro Puede ser algo costoso Desde Empezando por la comida La comida es Lo es todo para los perros Yo cuando comencé con Luigi Con Luigi y Tito Porque nos agarramos casi al mismo tiempo Batallamos muchísimo con la comida Y sabes Yo como que Ay yo le voy a comprar la comida más barata Porque está carísima Y bla Todo ese rollo Y empecé a darle una comida La más barata La pedigree Esa la que te cuentas de $9.99 En el Walmart Y a los perros les encanta esa comida Porque es como comida chatarra para nosotros Date una hamburguesa Y se la absorberían Y tocó llevarlos a una revisión médica Y salieron con el calcio muy alto Y otras cosas Súper arriba Y ese estudio Me vino costando como $150 por cada perro Y ya me dijo ¿Qué le estás dando de comer? Pues le doy a este Y me dijo Jamás en tu vida les des esta comida Y ahí empezó una larga tarea de meses Comprando de una comida Comprando de otra Echando a perder comidas Para ver cuál les gustaba Y cuál era la más buena Hasta que encontramos una Que es holística ¿Qué es holística? Esa es la comida más natural Más natural No es la comida más barata Posiblemente tampoco la más cara Pero esa Yo creo que lo cambia todo Porque fíjate Luigi A sus 10 años Ya el próximo mes cumple 10 años Y este va a cumplir 9 Este todavía tiene la energía Como si tuviera 3 O 2 Totalmente El Tito también Tienen la energía de esta berijona Igual esta berijona Hay que acostar a huevona Hey La comida tiene mucho que ver Lo que le hagas a tus perros Si usted tiene un perro Por favor Si le está dando pedigree Busque la manera De dar algo diferente Hay muchas marcas Que tienen buena comida Y que le van a hacer Mucho mejor al perro El primer gasto Está en la comida Y eso es lo de menos Porque el perro Necesita vacunas Y si no tienes un plan médico Bueno cada vacuna Te puede costar 100 dólares 150 dólares Más aparte La visita del doctor Nosotros en el caso De estos perros Tenemos una Un plan de prevención Que viene costando Entre 25 dólares Y 35 Hasta ahorita Lo que tenemos Dependiendo Son 35 o 45 Ahora son 45 No Creo que el de Valentina Es de 25 Porque tú eres una bebé El de Tito El de Tito son 45 Porque ya es un adulto Y aparte agarré Un plan para que le estén Monitoreando el corazón Porque tienen soplos En el corazón Estos perritos Y Luigi Todavía tiene El de la edad media Que ya casi casi Va a ser tiempo De agarrarle el adulto Que son 45 dólares Y esos planes de prevención O sea Haz de cuenta Que sean 45 dólares Cada mes Solo por prevención Lo que te cubre Son visitas al médico Que les hagan Sus chequeos físicos Que le limpien los dientes Que le limpien las ore Cositas básicas Prevención Ahora Que si resulta algún problema Por ejemplo Con Luigi Que le resulta una hernia Primero Y con ese plan Hay un descuento Pero igual La hernia salió No sé en cuántos ¿Cuántos saldrían? Unos mil y tantos ¿No? Pues la pura hernia Le quitaron la hernia Fueron como mil dólares Después de la hernia Le surgió Que tenía un diente Encimado Y si no se lo quitas Pues puede caer infección Y todo eso Pues ahí van a removerle Dos dientes Ese fue con Luigi Y hemos tenido suerte Porque Luigi Ha sido un perro Súper saludable Hasta la fecha Es el que menos problemas De salud ha tenido Aparte de una hernia Y de un diente empalmado Ningún otro problema Resultó el Tito El chaparrito de Tito El Tito que tuvo Primero tuvo dientes también Y el problema Le quedaron dos dientes Después surge un problema Muy grave Con sus patitas de atrás No le clavaban Las rodillas En O sea no juntaba La rodilla con la pata Y empezaba a choquear A choquear Y si lo dejabas así Pues llegaba el momento Que no iba a poder caminar Si los iba a arrastrar Y pues no queríamos Eso para pobre de Tito Así que se sometió A una cirugía Que la cirugía fueron ¿Cuánto? Como Como tres mil quinientos dólares Y ahí con el descuento ¿Qué? Como tres mil dólares Como tres mil Y con descuento Después Tito surgió Con un soplo en el corazón Un rumor Un soplo en el corazón Y eso desde entonces Pues ha venido Que cien dólares aquí Que cien allá De prevención O sea Se va acumulando todo eso Si tuvieras uno Dices pues está bien Pero yo tengo tres Con Valentina Bueno Con Valentina Todavía no No quiero hablar ni de eso Lo que pasa es Valentina Tuvió ese problema con Maya Con Mayita Ah el otro perro que teníamos Mayita ¿Se acuerdan? Que va a ser un año Que se murió Ella la trajimos de México Y tenía parvo El virus del parvo Que es mortal Y prácticamente nos dijo El doctor ¿Sabes qué? De hoy no pasa Y Luis le dijo Me la salvas Así con el dicho Me la salvas Haces lo posible Y la dejamos internada Un fin de semana Y fueron otros Dos mil y tantos dólares Casi tres No como tres mil No más o menos Tres mil infacciones Pero sobrevivió Tres mil infacciones Y sobrevivió de eso Y después de eso No tuvo ningún problema De salud Bueno Tenía complicaciones Con los dos dientes Sí Pero nunca 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 fue de un Que implicaba un gasto Vivió muy bien Sus cuatro años Hasta que de repente Llegó un problema En el páncreas De un día para otro Y eso fue la La desgracia Pero Implica Económicamente Y te va a implicar Muchísimo Tener una mascota Si le vas a dar El estilo de vida Que merece un perro O sea Sí Totalmente Estamos hablando De aproximadamente Para un perro No sé Si agarras un plan médico Vamos a dejarlo En treinta dólares Más aparte Cuarenta dólares De comida ¿Estás hablando De cuánto? Setenta dólares Más o menos Van a ser Cien dólares Extra Por una mascota Al mes Asumiendo De que está sano Y de que no tiene Ningún otro problema Así de que Pues ¿Qué le podemos Recomendar? ¿Que agarre un perro? No ¿Que agarre un perro? No todavía No todavía Yo creo que tú Primero Lleva a tu niño De cuatro años Hasta que le haga A un médico Para ver Cómo andan Sus niveles De depresión Tal vez Es tu imaginación Y el niño Simplemente Está triste Temporalmente Totalmente A mí me pasó Sí Yo tenía ocho años Siete No me acuerdo ¿Cuánto? Cuando nació Mi segundo hermano Y yo me morí Me morí Me morí Por meses O sea El mío Era un capricho También Yo estaba acostumbrado A ser un hijo único Y sigo caprichoso Hasta ahora Si no es para mí Solo Mejor no lo quiero Y yo era Imagínate Siete No sé cuántos años Vivir Hijo único Que todo para ti Véngase para acá chiquito Y llega un instrucito De la noche a la mañana O sea No manches Que me venga Saca la basura Por favor Pues sí Así está la cosa ¿Qué más? No Ya lo hice todo Ya lo hice todo ¿Qué vas a hacer de cenar? ¿Qué vas a hacer de cenar? Vas a hacer unos sándwiches de pollo Sándwiches de pollo Y este croissant Ok Así nada más Un croissant Con aguacate Pollo Y jamás Tom Entonces ¿Qué? ¿Nos vamos? Nos vamos bebé Híjole En esta familia Estamos bien disfuncionales Así De la nada De cenar Y tomar una copa de vino A Luis se le ocurre Que mañana Nos vamos a la playa Bebé Yo te lo había seguido hace tiempo A Luis me lo sugiero Hace la semana pasada Yo dije que no Y ahorita así nomás O sea Aquí no quiero un marido así Que haga planes así De la noche a la más Así De la nada I love you baby I love you too baby Aunque creo Que atrás de esto Hay algo escondido ¿Qué traigo aquí Que me brilla? Es tu alma Que te brilla ¿Qué hay escondido? Pues no Es que Luis Es que Luis nunca hace nada No da Como se dice allá en mi pueblo No da paso sin guaracha Cuando te da algo Es porque quiere algo a cambio Y pues sí Ya preparé el carro Hago maletas Me baño Me duermo Ay el hotel Que les decimos Es un lío Buscar hoteles Que acepten perros ¿Qué tal que el caballamos Ya no aceptan? Que no haya cuartos pues Mejor dicho Bueno Veamos Veamos Y si no Regresamos el mismo día No hay vuelta Tras del mismo día Dormimos en el carro Todos amontonados En la playa Seguro Nos vamos a comprar Una tienda de campaña ¿Ahí dormimos? Ay que a gusto A mí me gustan Esas cosas espontáneas No le puedes beber Ponte Valentina Tito y yo Nos cuidan de los lobos Ahí está la Valentina Ay que a gusto Pero mañana No sé si voy a grabar vlog Yo creo que no Mañana va a ser un día familiar Pero si quiere ver lo que pasa Pues dígame por Snapchat Ahí todos ya estamos Esnapachando ¿Se dice esnapachando? No ¿Está grabando? ¿Está bien? Sí Yo creo que mañana No grabamos No sé No les garantizo nada Pero por si quieren ir Los espero por Snapchat Hola Yasmin Así que ya me voy a preparar Me voy a bañar Hacer maleta ¿Por qué nos vamos? Claro Good night Acá las cosas Ah acá